Bienvenidos al Mundo con Juan Hierbas, yo soy Juan Hierbas y esto es el último capítulo del 2016, episode number 49, 49 semanas de vómito, pseudo intelectualismo, basura, directamente de mi boca a sus oídos y sus pantallas, ok, antes de despedirnos del 2016, vamos a revisar los mejores momentos del año, los orgasmos, hay que decir de cada capítulo, ok, así es que cierren la puerta, apaguen las luces y saquen el Kleenex porque vamos a estar llorando juntos en solo un momento, llorando del pede, ha sido un año de sufrimiento, heartbreak y muerte, ok, un chingo de leyendas se fueron de esta tierra este año, ojalá y siga yo, Dios te estoy hablando y hasta esta semana, literal, Carrie Fisher, George Michael murieron, amor, ok, y literal hace dos horas murió la mamá de Carrie Fisher, o sea, que pedo, que descansen en paz estos artistas y no los cienes de miles de personas regulares que mueren todos los días, solo nos importan las celebridades y para un último jalón, una chaqueta de este tema, para los likes, los clics, todo ese pedo, les presento, toda la gente que les falté respeto a que murieron este año, disfruten. El leyenda de Mohamed Ali ha muerto, the greatest boxer of all time, de veras lo tenía todo, el carisma, ética de trabajo, guapo el cabrón, talento al cien y más que nada, un experto hablador de mierda que haría cualquier hombre pensar en su validez en la vida. Las mamás, abuelas, tías y hasta los hombres más machos, más homofóbicos, abusadores de mujeres están llorando juntos en México esta semana. ¿Por qué? Porque los tacos, las tortas, pizza hot, chelas, perico, la vida de un rockstar, sexo, drogas y rock and roll mató, asesinó a Juan Gabriel, el músico y compositor genio, fashionista y más que nada, un patriota mexicano de Aneta. Supuestamente el cabrón usaba boxers hechos de nopal. Beatles out for Arambe, te extrañamos cabrón. Este bato era una leyenda la verdad, pinches slogans bien chingones, Clint Eastwood se la pela la verdad. Yo no sé nada. Mira imbécil, vale más que comiences a hablar. Si no quieres que te mete el taco hasta las anginas. Que descanse en paz el señor Almada. Espera, no mames que estaba así de chaparro Fidel. Esa caja es como para mini mío, qué pedo. No sabía que era enano. Yo pensé que medía aunque sea seis pies a lo menos. Those are his ashes, dumbass. Oh, oh, perdón. Eso sí tiene más razón. Es que se ve chistoso especialmente. Estos vatos, biche, marchando como umpa-loompas los cabrones. Umpa-loompa. Pero con todo respeto a Fidel y a la gente de Cuba, nada más estoy de mamón. Que descansen en paz todos estos vatos, la verdad. Espero cuando muera yo. Hay alguien ahí que me miente la madre. Que me falte el respeto a mí toda mi existencia, ¿ok? Aunque sea para que se enoje mi mamá y invite la drama. Que le encanta a ella. Seguimos este In Memoriam con los mejores invitados del 2016. The best guests of 2016. Intelectuales, celebridades, perdedores inútiles como tú y yo. Vinieron aquí a el desmadre.com a nuestro world class studio a decirnos, a platicar de la cobertura más importante de las historias del 2016. Y empezamos con mi primo que está encarcelado que nos skypeó para platicarnos del valor de sopas maruchan dentro de la cárcel. Y la sopa maruchan sabor pollo, ¿qué te puedes conseguir con eso? Chicken flavor, that shit will get you a back massage, un dedito en el culo for 20 seconds. With shrimp flavor and camarón, shit, y evatos, love that shit. That shit will get your salad, touch, con un ranch dressing, ¿me entiendes, primo? Sí sé lo que dices y suena muy rico. En otro reportaje, el líder de los templarios, el Molcajete, llamó de México a platicarnos de los aguacates. Yo le tengo mensaje para Isis. Plata o plomo, mis huevos. Plata o guaca, mole. Cabrón, sin nada, madre. Ey, pinche Molcajete, tremendo, vatos de Michoacán, no juegan, cabrones. En el momento más orgulloso de mi carrera como periodista legítimo, el fantasma de Fidel vino para una entrevista y me fumé un churro con él. ¿Me permites fumar? Che, goldito. Claro, Fidel, con confianza. Aprovecho. Toma. Oh, gracias. El Swisher Sweep siempre me ha gustado. Ser revolucionario es muy simple. First you get the money, then you get the power, and then you get the women. En un Blast from the Past encontramos un cassette del video de invitación para mi quinceñero del 2003. Señoras y señores, mi papá, Juan Hierbas Mayor. Papá, no quiero fiesta. Nada más quiero un gift certificate. It's a Hot Topic. Hot Topic, cabrón. Hot, hot, hot. ¿Quieres decir? Yo estoy tratando de echarte una pinche pachanga legendaria. Estoy hablando de pinches cinturones metales, chesplayeras de Good Charlotte, cabrón. Voy a traer unas pinches chambelanas de 22 años para que te, por fin, pierdas tu virginidad, cabrón. No hables cuando yo estoy hablando. Eh, pero, eh, que idealmente están invitados a los Suckers. 23 de Junio, por favor, traigan motas si tienen. Saludos a toda la familia, a los extraño. Aquí en los Estados Unidos sí está perrón. ¿Y quién se puede olvidar de Freddy Milán, el primo de Cesar Milán, un animal whisper para traducir lo que estaba diciendo un canguro? Señor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el mundo. Es increíble como el whispering de animales corre en la familia Milán. Oh, I don't really whisper to animals, bro. I just smoke weed. Oh, oh, okay. Now he's basically, now the kangaroo is telling this dude that he's gonna fuck his wife or some shit like that. Yo, this kangaroo is funny as fuck, fool. I hang with this fucker for sure, fool. Oh, shit, he just got cold cocked by this fool. Damn, now he's saying, he's standing his ground, saying that this is kangaroo territory, that Crippen is his only way of life and that he will die, if necessary, for his community and the greater kangaroo community at large or some shit like that. Y mi invitado más favorito del dos mil dieciséis, porque me recuerda un chingo a mí hasta se parece un poco a los rasgos, el señor Danny Trejo. Juan, yermas, you think you're the shit, you're a little bitch. All right, I'm gonna climb through this satellite and beat your ass with this hand I ripped off. I'm gonna get this grenade, shove it up your culo, and take the pin out with my teeth. I'm gonna take my fucking bigote off and slap you with it, cabrón, pa' que prendas. I'm gonna steal a gallina from my abuela's backyard and fart on it and slap you with it and you'll get pink eye. Hey, you like that? You think that's funny, huh? Well, you're not gonna think it's funny when you're dead, fool. I'll laugh at your funeral. Hey, I'm gonna take Robert's new script and give you paper cuts all along your fucking wedges, fool. Oh, hey, oh, chin, un problema con el satélite. Perdimos al señor Trejo. No mames, veo esta lista y pienso, qué grupo tan, tan fino de primera clase y guapos todos, como la chingada. Si fuera gay, que no lo soy, pero si fuera gay, orgía de volada con todos estos vatos, no questions asked. Anderson Cooper, pinche Jorge Ramos, ya siéntense, cabrones, pinches vatos ruquitos con sus pelos plateados. Ya siéntense, cabrones, dejen a Juan Hierbas tomar el volante, mi pelo pinche negro, un chingo, hasta el niño lobo se queda pendejo. Seguimos con los titulares más populares del 2016. Una lista que de veras merece un premio de Pulitzer creado por yo, ese pendejo ahí. Y empezamos con las noticias más mamonas del 2016. La captura del Chapo, ok. El Chapo, el narco más perrón, más violento, más pinche siniestro, lo capturaron debido a que estaba sexteando a la señorita Kate del Castillo. No mames, Chapo. Estaba leyendo los mensajes, me estaba riendo, cabrón. La verdad, parece como un viejito, pues. Eh, ¿quieres un cell phone, mi vieja? Te quiero más que mis ojos. Cabrón, deberías estar tomando fotos de tu pene, ángulos chingones, güey. Hace unas, eh, ¿cómo se dice? El shaving, el wax de tu ano, cabrón. Todo, dile, nasty, ponte nasty, cabrón. Y luego Amber Rose reveló que a Kanye West le gusta algo muy específico. Nadie ganó en esta pelea de Twitter, porque de un lado Kanye West están forzando estereotipos de las strippers que son subhumanos. Mientras Amber Rose está diciendo que meterte el c*** por el ano es gay o no sé qué pedo. Y es para todos, se siente chingón. Necesitan abrir su mente sexualmente. Por eso ven este programa, porque quieren así abrir su mente y su ano. Y hablando de partes sensitivas del cuerpo... La medicina superó una meta de la humanidad demasiado chingona. El primer trasplante de pene en los Estados Unidos. Ahora que lo pienso, sí está raro tener un pene de otro vato. Ok, porque yo sé lo que hago con el mío y no creo que me sintiera cómodo con el pene de otro vato. Oches, chaquetas 10 veces al día y... Es básicamente chaquetearte a otro vato. Mientras los vatos en el UK se volvieron locos sobre la scrotox. Biscuits, tea, scrotox. Es exactamente lo que suena. Botox y scroto. Scrotox. La inyección de 5 mil dólares supuestamente ayuda a tener menos sudor, menos arrugas y hace el scroto más grande. Qué asco, la verdad. Más bien, qué tristeza. ¿Qué le pasó a los hombres? Los hombres de Aneta. Como Emiliano Zapata, ese vato estaba en su pinche caballo. Sus huevos sudando, arrugados, pinche... Obteniendo pinche sabiduría, cabrón. Ahora ustedes en su pinche oficina, su pinche Mac. Pues es que tengo un poquito de arrugas. Quiero nada más una inyección. ¿Los japoneses? Creo que hacen eso allá. Perdón si ofendía a alguien. Inventaron algo también. El Pokémon GO, un juego de realidad aumentada. ¿Realidad aumentada? Mejor inventen un pinche app que aumente el tamaño de mi pende y mi pinche cuenta de banco. Porque neta que mi autoestima está de la verga ahorita. Y pues cuando hagan esa pinche tecnología, voy a estar el primero que lo baje. Porque todo el alcohol y el Pokémon GO en todo el pinche mundo no me ayudará. Pero es otro problema que tal vez hablamos de en otro capítulo. Regresamos a San Pancho, San Francisco. Bay Area donde un chingo de gente se enfermó en una quinceñera después de comer unos dulces. ¿Qué pinches tipos de dulces se estaban dando en esta fiesta? Tamarindo, Lucas, Chamoy, Carlos 5, las paletas payaso. Eran todos estos pinches cuincles diabéticos. ¿Por qué se enfermaron tanto, chingada madre? Ah, eran comestibles de mota. Los edibles. No, esos sí están demasiado fuertes. Tienen que tener cuidado. Y no mamen, escuchen cabrones. Si hay fiesta en San Pancho con mota y cumbias y todo ese pedo, ¿por qué no me invitan? Yo puedo ser el chambelano, el padrino de los vestidos. Háblenme, chingada madre. Y acabamos con noticias de otra enfermedad muy triste. Kanye West tiene el psicosis. Temporal. Por falta de dormir y deshidratación. Eso tiene que ser el caso de salud mental más first world privilege que he escuchado en mi vida. Si los remedios son agua y dormir. Imagínense que toda la raza trabajadora, los jardineros, los techeros, cocineros, las del quehacer llegan a su chamba y... ¿Sabes qué, jefe? No se va a hacer. Tengo un chingo de sed y sueño. Voy a tener que tomar un break de 21 días. La cosa más grande que pasó aquí en este show con nosotros aquí en el mundo. El gran tema, hay que decir, es que el mundo mandó a la verse a la clase trabajadora, el hombre común. Y uno de los ejemplos más culeros de esto es en Flint, Michigan, donde la gente de esta ciudad todavía no tienen agua para beber. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser un país del primer mundo con plomo en el sistema del agua? Como dice mi cuate el Pablito. Platao, plomo, cabrón. Y aquí en los Estados Unidos, como en Ferguson, en Oakland, en Chicago, el plomo se lo meten a balazos a los cabrones. Y ahora en Flint, Michigan, el plomo por la pinche agua. Gente, tengan cuidado porque siguen los sex toys. Estoy peleando por ustedes, cabrones, ¿ok? Hasta para los chinitos. Por eso es que mandé a la verga a Foxconn, la compañía que hace los iPhones, por reemplazar a 60 mil empleados con robots. Foxconn, piensen en lo que están haciendo, cabrones. Porque el futuro de la humanidad está en sus manos. Saquen a los robots de la fábrica. Pero que no se atravese el estreno del nuevo iPhone porque supuestamente va a estar bien chingón. Expliqué la reforma culera que hizo el pendejo de Obama que ha deportado a más de 2.5 millones de inmigrantes más que cualquier otro presidente. Just saying. Con esta bella metáfora. Básicamente lo que hizo Obama es esto, ¿ok? Dijo, ¡Ey, latinos! ¡Bienvenidos! ¡Come on in! Entramos, las luces estaban bajas. Che, Drake en el fondo. Incensos, velas. Che, fog machine. Todo bien. Dije, ¿qué pedo? Nos empezó a masturbar el cabrón. Che, con lubricante así. Nosotros, ¿qué pedo? Sí, siente chido, ¿de acuerdo, cabrón? Y al punto de venir del orgasmo, el literal, el semen en camino a la salida dijo, ¡Ey, I gotta go! Sorry, I got a game with Steph Curry. Good luck. Buena suerte. Y la gente indocumentada, morados, casi se caen pinche bola azul, el blue balls. Eh, así, esa es una comparación perfecta. Filando Castile, Alton Sterling y un buen de otros afroamericanos murieron a las manos de la policía este año, desafortunadamente. Se puso tan culero este año, que después de la muerte de estos señores, un vato mató a cinco policías en Dallas, Texas. ¿Y quién es culpable? Los Founding Fathers. A lo que llegó es que la constitución fue escrito por y para hombres blancos, ¿ok? No se agüiten, no les estoy tratando de jalar el pito, no estoy tratando de agitar así a lo pendejo, literal. Hombres con pelucas blancas, caballos blancos, medias blancas, casas blancas. Che, blanco, todo pinche blanco, hasta se me está antojando un pinche jalón de perico. Y nunca en su vida blanca, nieve, hasta su puta madre, se imaginaron que estos derechos se iban a aplicar a los afroamericanos, a los latinos, a toda la gente, a las mujeres, que no son hombres blancos. Estamos en el punto en la historia de los Estados Unidos donde el hombre blanco no tiene este tipo de control. Estos derechos ahora se aplican a todos los humanos, a los ciudadanos, obvio. Y el hombre blanco se está colgando a este poder del pasado, a sus armas. ¿Qué creen que pasa cuando existe más de 300 millones de armas en los Estados Unidos de un segmento de la población que se siente como esclavos todavía? Pues lo estamos viendo ahorita mismo. El 2016 dio paso a uno de los movimientos más idiotas, más pendejos en la historia de la humanidad, ¿ok? El movimiento de Clown Lives Matter. Está tan mal la situación que un payaso profesional llamado Jordan Jones de Dover, Pennsylvania, empezó el movimiento de Clown Lives Matter. Porque está en peligro su comunidad. Pinche vato mamón. Y en un símbolo de solidaridad, este fin de semana, en su primer juego regresando con los patriotas, Tom Brady va a tomar una rodilla durante el himno nacional para llamar atención a las injusticias contra esta comunidad. Los líderes del mundo siguen viviendo como pinches reyes. ¡Qué pedo! El presidente de Francia, François Hollande, gasta 10 mil dólares al mes en su peluquero con el dinero de los ciudadanos. ¡Qué pedo! Aquí en los Estados Unidos nos tenemos que preparar por si gana Donald Trump porque ese bebé iba a cobrar lo cuadruple de eso porque su pelo está todo a la verga, enches pelos públicos, no sé qué. Van a necesitar un chingo de moco de gorila el cabrón. Hugh Hefner, que por un milagro no ha muerto este cabrón, vendió el famoso Playboy Mansion por 100 millones de dólares con una clausa demasiado abusada. La parte de esa transacción es de que Hugh Hefner se puede quedar ahí hasta que se muera el cabrón y no sé cuándo va a ser eso la verdad porque pinche Hugh Hefner no se muere, ya tiene 90 años el cabrón. No sé cómo queda vivo este cabrón, ha de tener un pinche corazón biónico, sus pinches novias de 20 años que le dan sus mames todas las mañanas, le sacan todo el veneno al cabrón. Y la única esperanza política para esta clase trabajadora, mi vato loco Bernardo Sandías, lo mandaron a la Berge, completamente le echaron caca por su propio partido porque Hillary Clinton era la que seguía en la fila, ok, un pedo así. Y también porque los evangelicals y white working class se les alzó la riata, se les endureció el chorizo por un billonario llamado Donald Trump. Que obviamente es la gran noticia de este año, de esta década, de este siglo de la humanidad chingada madre. Los ciudadanos de esta gran democracia, de la tierra de oportunidad estaban tan encabronados con el gobierno, con el 1% que escogieron a un vato misógino, racista, que tiene un récord de negocios fallados sobre una mujer que ha estado en el mundo de la política toda su vida con un récord de servicio público muy impresionante. No lo entiendo, no lo vamos a entender por mucho tiempo, pero no se lo tengo que decir, ya se sabe en el cuento, ok, es como cuando te haces 7 chaquetas en un día, sabes que no va a salir nada, no hay punto, ok. Donald Trump sería el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pinche año más culero la verdad? Diría que estaba triste, pero la neta estoy feliz, estoy alivianado, me siento como cuando te echas una caca así potente después de una noche de depravaciones y tacos a las 4 de la mañana, ok. Flush. Catharsis cabrones. Ahora es tiempo para el reflejo y nadie necesita eso más que yo. Tal vez no saben, pero además de trabajar y grabar el mundo, actualmente vivo en este garage, literal. Duermo en esa esquina allá donde pega el sol todas las mañanas, ok. He salido de este garage como unas 15 veces este año, pero generalmente hago todo aquí. Como, cago, edito, trabajo en el mundo, me duermo, hago chaquetas 2, 3 y lo hago otra vez, cada semana, repite. Rinse and repeat, me estoy volviendo un poco loco como pueden ver. No he salido y, pues, parezco un niño lobo y para acabarla de chingar tengo piojos a través de todo mi pinche cuerpo. Pero, en serio, tengo un anuncio demasiado importante. Primeramente, muchísimas gracias a todos los seguidores, los fans que han estado con nosotros, pero esta es la última semana de El Mundo, de la primera temporada de El Mundo y vamos a tomar un break, ok. Primeramente, porque necesitamos descansar, recargar. Tal vez encuentro una señora casada con un chingo de dinero y podemos fundar a esto más propiamente. Y segundo, para reorganizar y recargar, vamos a tener un cast propio, tal vez otros escritores. Tal vez, vamos a traer algo, un nuevo show de El Mundo, el tercero de marzo. Bigger, better, stronger. Creo que esa frase la usa otra persona, pero eso va a ser El Mundo, season 2, March 3rd. Nos vemos en ese entonces, quiero que se laven los dientes. Háganle caso a sus mamás. Y nos vemos en el 2017. No lloren por mí. Por favor, no lloren. No lloren. Háganle, chicos, vamos a tomar un break, como Juan dijo. Vamos a hacer este show mejor para ustedes, así que en dos meses, vamos a hacer nuestras primeras. En el momento, vamos a re-air algunos de los mejores episodios de El Mundo. Vamos a re-air Mása y la Power, algunos de nuestros mejores skits. Si te gustan lo que vean los próximos meses, por favor, compartirlo en tu Facebook, en YouTube, en Twitter. Get tus amigos a like, share y suscribirse a nuestra página. Así que cuando llegamos a la temporada de Season 2 de El Mundo, tenemos más fans y estamos listos para realmente tomar esto a otro nivel. Gracias por todo tu apoyo. Si te hagan un patro de patro de patro, nos aprecianlo. Háganle ahí. Háganle, nos enviamos un beso en el próximo mes o dos. Gracias, chicos. See ya en un mes. ¡Suscríbete!